¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ah, no, 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 no! ¡Eso! ¡¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Empezando el directo! Oh my god, que tarde que estoy empezando el directo Gente, no lo puedo creer Mil disculpas a todos Mil disculpas a todos Solo los de Discord lo saben Solo los de Discord saben Me quedé comiendo Me quedé comiendo Y mirando un capítulo de Breaking Bad Y se me fue la hora Y bueno, obviamente Terminé de ver el capítulo y me puse a preparar el directo Hasta que lo preparé y inicié ahora el directo Oh my god, es que pensé que Es que había visto mal la hora Pensé que había una hora de antes Pensé que había una hora de antes Es que estoy empezando como 40 minutos tarde Como 40 minutos tarde Eh, buenas noches en el reno Tinkermacha Perdonen a todos Dije, no, me van a matar Estoy empezando super tarde el directo Eh, 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 tarde pero seguro Tarde pero seguro Gracias Brian, gracias Patatita de Mermelada Gracias Takanashi Megboy, Daniel Raúl, Prince Lago Sector, Miguel Soto Yender González Por compartir Me perdonan Me perdonan Si te he fallado Te pido perdón No, no, no Pero en serio En serio, en serio Nunca me había pasado algo así O sea O sea Estaba bueno el capítulo Estaba bueno el capítulo Al final de la temporada Bueno gente El día de hoy El día de hoy Vamos, vamos, vamos Y si están jugando Un directo tranquilito Vamos a continuar con Nier Automata Yo la semana pasada hice una maratón De 6 horas o 5 horas De Nier Automata Y les prometí Que esta semana Íbamos a volver a jugar Nier Automata Y me parece que hoy es perfecto Así que nada Vamos a darle A Nier Automata Let's go Saluditos a Cristian Muchísimas gracias Esteban Felipe Por las estrellitas Mándele un saludo Le mando un saludo A tu amigo Cristian Eh, les digo Mejías a cuña Gracias por las estrellitas Vayan ingresando Vayan sentándose Que el día de hoy Se continúa Con la historia De Nier No sé si alguien De acá De los que están mirando Se acuerdan Por donde íbamos O como íbamos No importa Si no se acuerdan No importa Yo quiero Por lo menos Pero O sea, si importa Pero Pero no voy a decir Si no, no importa Oh my god Y no sonó el caramel No sonó el caramel Oh my god Saludos a Cristian A ver por las Men, 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 men ¡Tresita! Gracias Bueno, voy a tener que cantar El caramelo a capela Me parece Algo tarde Pero se te perdona Ay, muchísimas gracias Sí, mi Tiene 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 piedad Tiene compasión conmigo Pero bueno Fue por una buena razón O sea, razón gente Tenía que terminar el capítulo Gracias Bueno, yo tenía que cantar El caramelo Ahora cuando termine esta Genial Ahora alcanzaré a ver Menos Nimo Fue por una buena razón Al menos aquí No Perdona, tía ¿Me perdonas? Igualmente este directo No va a durar mucho El directo hoy es de 3 horas Estoy haciendo 2 directos De 3 horas Y 3 directos De 4 horas Por semana Así que el directo hoy Es de 3 horas Gente No va a durar tanto ¡Eh, Manuel Cortés! Gracias por las 50 estrellanas Le mando un saludo enorme Bueno, estamos acá Por el que no se acuerde Había una horda de robots Queriendo atacarnos Porque Porque Matamos a Asno Ray Se supone Estás siempre presente En tus directos ¿Qué juegos vas a jugar Y ver si Compra estrellas O no estás Bien Estás de lujo Champiñón ¡Ah! Estoy bien Estoy de lujo Champiñón Eh... Mira, Renzo El único juego que voy a jugar hoy Es Nier Lo más probable Y quizás No sé ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tampoco son un ese caramelo ¡Muchísimas gracias! ¡Santiago Perra! ¡Por la mil, 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 mil! ¡Muchísimas gracias! Buenas noches, Mimo No te preocupes Nosotros te esperaremos Siempre, corazón morado ¡Oh! ¡Qué cosita más dulce! Gracias, Juan Salazar Bueno, tengo que Bueno, tengo que continuar, gente Por acá Eh... Un montón de máquinas Me están... ¡Oh, my God! Estabas con el horario de Chile O algo así, tal vez Por mí no es problema Esperarte No, 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 no Parece que cuando vi la hora Cuando vi la hora Vi que era una hora Una hora menos Onde en vez de ser Las nueve y media Por ejemplo Vi que era las ocho y media No sé No me pregunten cómo Pero pasa Me ha pasado Me ha pasado Michael Gutiérrez Ortiz Gracias por verte ¡Qué cola, 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 colador! Estoy muy emocionada Porque continuar Que vean la historia De Nier Junto conmigo Tengo que escapar de acá Vinimos a negociar Creo Con los robots de acá Miren todos los cadáveres Que hay Miren todos los cadáveres Que hay Me los pondré a juntar todos Pero qué es lo que era Muchas veces A tu página Esperando el directo Que ya no veo El F5 Perdón No Oh, muchísimas gracias Brian Perdón, perdón, perdón Perdón Si no hacía directo Hubiera avisado Pero no Me quedé Combinando el capítulo Ay, gracias, chicos Gracias Gracias Bueno Hoy como siempre Es directo tranquilo Como siempre Nicolás Medrano Bienvenidos Cola, cola, colador Gracias Chao Oh, my God Por parte, colador Colador Ok, me perdí la mano Ok, tengo que volver a practicar Porque la verdad que Es de estos juegos Que tengo que practicarlo Un ratito Para acordarme bien Los controles que se utilizan Pero nada Ahora ya le estoy agarrando Ya le estoy agarrando De la mano de nuevo Pa Toma tu casa, papá A ver Ta, 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 ta Muchísimas gracias Andrew, my moon Night, tomándose Y Fabián Fabián Narváez Por compartir Chicos, muchísimas gracias Acuérdense Compartiendo me ayudan muchísimo Ah Bueno Rápido Al lugar de destino Dice Pascal Pascal, bueno Es este robotito Que tengo al lado Como ven No lo estoy atacando Es porque Es porque es amigable No es porque No todos los robots son malos No todos los robots son malos Este supone que es bueno Según la historia es bueno No les voy a spoilear Si es bueno o no Simplemente Ah 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 La respuesta es A Ah 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 Uy, me quedé sin curación Ah Me quedé sin curación No, me quedé sin curación Me quedé sin curación Me quedé sin curación Gente Me quedé sin curación Gente ¡Pero paré! ¡Ay, pero no conozco la mamá de llegar! ¡No terminaba mamá de llegar! ¡Buen día, Catete Cósmico! La pregunta obligada a las colaboración ¿O te unirlas a humans? ¡Ay, no sé! No puedo decir nada al respecto, chicos Es una sorpresita ¡Muchísimas gracias! ¡Luis Edad, Eduardo Katzen! ¡Y Michael Pardo! ¡Por compartir! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, 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 gente Gente linda de YouTube Vamos por acá ¡Pup! Ah, por suerte Creo que el guardado no estaba tan lejos ¡Ay, no! Sí estaba lejos A ver, existen los amores platónicos ¿No? Está totalmente ¡Oh, my God! Es totalmente Ah, si salto No me pegan esos Es totalmente entendible ¡Ay, es totalmente entendible! O sea O sea, soy yo Como para que no te enamores ¡Wey! Que se creía, ¿no? No, no, no Pero en serio Si te enamoras de mí Yo creo que deberías Empezar a replantearte, ¿no? Tus gustos Tus gustos Oh, my God Oh, my God Se está perdiendo Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Corre 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 todo este sufrimiento, la verdad. Pobre, pobre, pobre NimoBot, gente. La verdad, mis condolencias. Encima no tengo curaciones y tengo que llegar así hasta el jefe. Sin curaciones. Bueno, che. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Isaac Albornoz por compartir. Ah, no. Pensé que con el guardado me volvían las curas. Pero no, voy a tener que estar todos sin curas. Aún está vivo. Aún está vivo. ¡Está vivo! Gracias John Herrera. No, pero se me hubiera a buscar curas porque... Me hubiera a buscar curas si es que llego, ¿no? No, 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 no. O sea, está bien que sea pro, pero... ¿Para qué? ¿Para qué tanto, no? ¿Para qué tanto? Me termine muriendo igual. Me termine muriendo igual. No sé. Están activados. Juro que están activados. Lo que pasó con esos dos carameles es que me los enviaron justo antes de que los active. O sea, eso es lo que pasó. Que explotemos al bot. Dice... ¡No, no, 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 no! Hola, Nimo. Soy nueva en esta comunidad. Bienvenida, Micaela Tica, la comodidad. Espero que te guste. Nimo Bot, ¿cuántas muertes tenés? ¡Ay, no! Por favor. Ya lo está reventando de nuevo. Ya lo está reventando de nuevo el bot. ¿Pero qué decís el bot a ustedes? ¡Tengan compasión! Ya, ya es el chiste interno, ¿no? Ya es el chiste de matar al bot. O sea, ya es gracioso. Ya, esto no... Pobrecita, mi hermano tiene el nombre de Pascal. Ahora es un bimsy robot. ¿What? Su hermana se llama Pac. O sea... ¿What? Hola, Toby. ¿Por qué hola, Toby? Si Toby no está acá. Toby no está acá. Papá, 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 papá. El dios, Toby, dice que uses el láser. ¡Oh, el láser! Ah, por eso le estaban saludando a Toby. Ah, el láser me robó el láser. Cierto. Gracias, Toby, por avisarme. Solamente se debe estar comiendo las uñas, renegando. Diciendo, ¿por qué esta no usa el láser? Porque ya lo conozco. El cada vez que no usaba el láser me decía, acordate que tenés el láser. Y yo estaba como... ¡Ay, cierto! Cómo rompe las bolas. Porque, para que no sepa Toby, es el que me enseñó a jugar Nier. Y el que me vio jugar todo Nier al inicio. La primera vez que jugué Nier, él me acompañó, ¿no? Y siempre me vio regañando porque no usas láser. Bueno, corre, corre, corre. ¡Vos, corre, vos, corre! ¡Vos, corre, vos, corre! ¡Corran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran! ¡Ran, ran, ran! ¿Cómo consigo curación Toby? ¿Vos que ya sos tan sola todo? Porque yo no tengo. Sí. ¡Eh, Henry! Todo, todo tranquilo. Muchísimas gracias por preguntar. Espero que vos también estés todo tranquilo. Nomás, nomás me siento culpable porque empecé tarde el directo porque ando viviendo una serie. Pero nada más. Nada más, nada más. Querida Nier, planetana, tengo una duda desde hace tiempo y es si un policía me dice papeles y yo digo tijeras, entonces yo gano. Sí, siempre me ha pasado que cuando veo un policía y me dice papeles, yo digo tijeras. Pero bueno, vos... No le tenés que decir tijeras, tenés que decir piedras, ¿me entiendes? ¿Cómo pasó esta parte? Sí que me dan daño. Nada de daño. ¡Oh, muchísimas gracias, niño! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a llevar a Toby porque es mi tutorial en este juego. La verdad que se me hace complicado. Si no, dale, Toby, dale, Toby. Lo voy a llevar para que me diga la importancia del láser. A ver, a ver, Toby. ¿Qué tiene para decirme acerca de la importancia del láser? ¡Am, am, 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 am! ¡Oh, mam! ¡Toy! Hijo de mil. Para, para, para. Valió cada segundo empezar tarde el directo por esa serie. No me arrepiento. Alvaro, ¿querés que me arrepienta? No me arrepiento. ¿Sí pido perdón? Sí, perdón, pero no me arrepiento. El que haya visto Breaking Bad me va a entender. ¿Quién de chat vio Breaking Bad? ¿Quién de chat? Por favor, ya mismo. Que le voy a, lo voy a llenar de besitos por tener tanta cultura en series. ¡Oh, eh! ¡Soy de, sé de quién va! Bueno, vos, Toby, no te dan besitos. Nos deseas un feliz jueves, querida gatita espacial. Vengo corriendo a desearles a todos un feliz jueves, papá. Feliz jueves a todo el mundo. Espero que la pases súper genial. Lo primero que dice, Toby, es usar tel láser, un capo. Yo lo peor es que no viste un comentario. Me lo tuvieron que decir por estrellitas, Toby. Sí, sí, es que ya dije, alguno que le llega usaste láser en estrellitas. Toby. O para que me mandan la estrellita, a ver qué sé. Existe el botón de pause. Pero si lo puse el botón de pause. Gracias, Michael. Mira, Toby. No tengo curación, existe en medio de la visión. ¿No tenés los chips? ¿No tenés los chips de curación? A ver. ¿Tenés los metabolizadores? O los... No sé cómo se llamaban, no sé qué, amor. Metabolizador. No lo tengo. ¿Autocura? No, ese no. Ese no. No tenés ningún chip. No tenés nada de los chips. Personalizalos. Ahí los personalizo, pero, pero... ¿Tenés el metabolizador? Cura mortal, cura mortal. Ese es el equipo de los... ¿Cuál, cuál, cuál? Cura mortal, cura mortal, cura mortal. Ah, cura mortal B1. Este sé que me cura. ¿El B1 nomás tenés? No sé, me parece que me morí dos veces y me quitaron chips. Uh, sí, no los agarraste los chips. Se me lo volú, ¿no? Bueno. Cambio. No hay otra opción. ¿No hay otra opción para conseguir cura? Comprar. Entonces, proceder a probar los caramelos. Primer aviso. ¡No, Santiago! Ya los probaste el otro día los caramelos, hijo de tu madre. Ah, cómo se nota que cobró, ¿eh? Cobró. Cobró Santiago. Cobró Santiago. ¡Ah, no! ¡Jé de paz! ¡Jé de paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau, guau, guau, guau! Toby, ¿cómo estás? Ya comiste, te preguntan, Toby. Ya comiste, te confirmó. Che, si no te quedás quieta cuando están los bichitos en plas y yo estaría mejor. ¡Cállate! ¿Qué te parece? ¡Cállate! Si les disparas el peso automáticamente, ¡cállate! ¡Apretá el leñito de R1! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállame! ¡A piñas te voy a callar! ¡Atrevido! A ver... ¡Buenas! ¡Buenas, Johan Hernández! ¿Cómo estás? Se vienen los stonks. ¿Por qué? ¿Por qué se vienen los stonks? ¡Hola, Nemu! ¡Hola, José! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Dow! ¡Dow, Toby! ¡Mira lo que acaba de pasar! Que por nada casi me pisotea la máquina. ¿Agaraste tu cuerpo? No sé dónde me morí. Ah, acá me morí. Ahí lo agarro, ahí lo agarro. ¡Esa, tío! ¡Paga! ¡Uy, chichar! ¡Esa, parto! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Estrellita! ¡Dime, chau! ¡Dime, chau! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, my God! ¡Por tus humiles trillones! ¡Qué genio! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Es una tercera! ¡Está en la quincena! ¡Vas a ver! ¡Oh, Dios! ¡Soy! ¡Oh, Dios! ¡Soy! 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 ¡Santiago está! ¡Santiago está! ¡Yay! ¡Sí! ¡Santiago está! ¡Santiago está! ¡Gracias, Santiago! ¡Es muy buena! ¡Estaba jugando! ¡Gracias! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tu cuerpo, tu cuerpo, no lo agarraste Todas las historias Yo feliz ¡Oh, chistia! ¡Estaba de Santiago! ¡Oh, my God! Me morí Me volví a agarrar tu cuerpo ¡Me morí! ¡Me morí! Todas las historias Yo feliz ¡Oh, chistia! ¡Gracias, Santiago! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Oh, canta! ¡Oh, tenac! ¡Itsi! ¡Eh, eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, tenac! ¡Ah! ¡ onze con a todos! ¡Sobilde, nenac! ¡Sobilde, renales! ¡Oh! ¡Nac,ания! ¡Inomination! ¡Ó! ¡Oh, tenac! ¡Oh, tenac! ¡Oh, tenac! ¡Oh, tenac! ¡Oh, tenac! ¡Ya está! ¿What? ¿Más? ¿Otra más? ¿Otra más? ¡Estoy evolucionando! ¡Estoy evolucionando! ¡Ah! Ahí va. Bueno, o sea, como que ya te testeaste el caramel, ¿no? Como que ya lo testeaste... ¿Otro más? No, no me digas. Otro más, sí. Es repitido, no, no, no es otro más. No, no es otro más. ¡A la madre! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Y ella viene otro más, pero no de Santiago. Me estás spoileando. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Oh, my God! ¡Jonathan! ¡Una guerra de estrellas! ¡Ah! ¡Jonathan retaste con mil letrecitas! ¡Muchísimas gracias por tu mil! ¡Mil! 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 ¡Mil letrecitas! ¡Jonathan! ¡Sunggorto! ¡Oh, my God! ¡Cuántas mandó Santiago! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Santiago Parra mandó mil. ¡Jonathan mandó mil! ¡Gracias, Jonathan! ¡Thank you! ¡Kiki Pachá! ¡Oh, my God! ¡Evoluciones, gente! ¡Evoluciones! ¡Evoluciones! No, para. Este no es. El nuevo esponja es. No, para. No, esto no. El gorito, el gorito. Ah, las cadenas, las cadenas son clave, papá. Fin de la prueba, si está funcionando... Fin de la prueba, si están funcionando, perdón, sin la interrupción. ¿Cómo que con un solo caramel bastaba para la prueba? Pero muchísimas gracias. Thank you. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, my God! Jorge Capograso por las 3.50. Déjenme jugar. Déjenme jugar. What the fuck? Está aclarando una guerra. Está aclarando una guerra con esas estrellitas. Jonathan, mil gracias por todas sus estrellitas. Thank you. ¿No alcanzó por el gorrito reggaetonero? No, tiene que unirse una persona más a la guerra de estrellas para el gorrito reggaetonero, ¿eh? Muchísimas gracias. Thank you. Algo atrás mandó, mandó... Te juro si ya Santiago ha mandado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. ¡Mandó 10.000 estrellas, Santiago! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Chilling. Que le donemos, dice... Mi amiga, que no puedo jugar. No puedo jugar, me acaba de mandar mil más. ¿Qué? What? Mano, ¿verdad? Oh, oh, yo soy un chapa y la gente. Muy bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Oh, my God. Me hizo pero el trabajo en esto. Gracias, José Luja García. Te me lleno de besitos. Muchas gracias. Turista de la guerra de estrellas de manera exitosa. Muchas gracias, Chorata, por las mil, 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 mil ¡Ah! ¡Lestejas! ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Randy Yo sirvo por las 73 estrellas ¡Thank you! Hoy comes pan y hoy Se come pan y no el del pan duro Hoy como pan, pan de panadería Papá, ese pan que te venden así Calentito, calentito Con un poquito de mantequita ¡No, no, 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 no! Muchas gracias Che, Toby, antes que continúe con el juego Necesito que me digas ¿Qué hago? Y recuperas tus chips y agarras tu cuerpo Capaz, no te olvidas No, no, pero yo no tengo más chips ¡Esa, tío, perra, dijo! Ahora empieza el segundo test No, que ya lo habías testeado Mandale, andate Andate, anda, curate ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Para atrás, we boy? Sí, para atrás Andate al transporte y No me deja ¿Un punto de guardada? El punto de guardada no me deja salir a la misión Entonces tienes que seguir Pero sin vida ¿Sí? Sí, ¿te has quedado el cartero? En los juegos puedo haber recuperado, ¿eh? No me justan Yo soy un mix Yo soy un mix Yo es un mix No me dejo Y yo es un mix No me dejo Y yo es un mix Y yo yo deseo No me dejo Y yo Yo estoy ¿N C ÉL POR MEJ ¡A la madre! ¡Santiago, para eso por las mil! ¡Mil, mil, mil! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Santiago, por las mil! ¡Mil, mil, mil! ¡No, no, no! ¿Tú lo llevó la de Koto? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Tengo que evolucionar! ¡Tengo que evolucionar, Toby! ¡Toby! ¡Ah! ¡Estoy evolucionando! ¡No! ¿Estás evolucionando? ¡Para, para! ¿Para dónde? ¡Están invocados, dice Álvaro! ¡Álvaro! ¡Ah, sí, ya! ¡Llegó el rey del stream! Bueno, el anterior rey del stream! ¡Muchísimas gracias, salvagot! ¡Por las mil, mil, mil! ¡Mil, 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 mil, mil, mil! ¡Mil, mil, mil, mil! ¡Mil, mil, mil! ¿Qué es eso? Andá pidiendo los que han mandado ser ya soy Está complicado de jugar por el coche Andá pidiendo Por favor déjeme hablar Por favor ¡Hola Álvaro! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Voy a cantar! No, 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 no Ok, ok, ok ¿Qué se cuenta? ¿Se están hablando por las estrellitas? ¿Puede ser? ¿Puedo ser que Santiago y Álvaro se estén hablando por estrellitas? ¿Están diciendo hola? ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? ¿De cada mil estrellas? Ni siquiera se usa 50 estrellas para hablar Dicen mil estrellas, hola Mil estrellas, ¿cómo estás? Mil estrellas ¿Qué se cuenta? Literal ¿Están hablando así? ¿What the fuck? Sí, 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 sí Ya está ultra invocado el Bob Esposja Fachero Está ultra invocadísimo el Bob Esposja Fachero Espérese Está, está pero más que invocado el Bob Esposja Fachero Esposja Facherísimo ahí Es que ya estoy Espérese, me faltan los lentes, paren ¿Ahí está? ¡Ahí está! Espero estés bien Espero que estés bien, dice Álvaro Gracias chicos por las estrellitas Oh my god Oh my god, en serio No lo puedo creer lo que pasó ahí Parece que a alguien le anda fallando a Spotify Mi teoría es que le anda fallando a Spotify Tienen ganas de escuchar Caramel Dance O sea, en Spotify Porque yo sé Porque yo sí, dice Oh my god Literalmente, literalmente Literalmente están charlando por estrellitas ¿Qué carajos? Oh my god O sea, esa es mi teoría Para mí que ellos tenían ganas de escuchar Caramel Dance Pero también Spotify Sí, sí Yo espero que también estés bien, dice Santiago Mil estrellitas, what up Chicos, de verdad De todos los corazones Muchísimas gracias por todas sus estrellitas Oh my god Hasta el slime tiene sombreras Hasta el slime Andamos de lujo, dice Estás de lujo De lujo Dispara ahí Porque si no te van a explotar a todos Dispara ahí Dispara, disparo Estoy disparando, estoy disparando Estoy disparando Estoy disparando Uno que está pobre, dice Javier y Sol Uno que está pobre Muchísimas gracias es el último más relajado para respirar por las m m m la estrellita muchísimas álvaro por todas las estrellitas a santiago muchas gracias a jonathan familia a todos a cristian abril se come gracias a esta familia hoy como pan con manteca y una milanesa o sea antes era solamente pan duro luego evolucione a pan a pan de panadería y luego ahora pan con manteca y después pan con milanesa o sea un sándwich de reales a un sándwich en el pan muchas gracias para no perder la costumbre me voy a llamar el delivery gente a ver si están abiertos una empanada y va a ser mil estrellas mal santiago llega a las cien mil estrellas what the fuck es verdad ya había llegado de antes pero se actualizó la intención es lo que cuenta la intención es lo que cuenta yo sé que en mi corazón esas son mil estrellas y me lleva muchísimo siempre bueno parece que me voy a pedir el delivery y ahora las 100.000 estrellitas por segunda vez a Tiago Parra. ¡Oh, my God! 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 Es como tu opinión, comentar. Sí, 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 sí. Encima, manda las 100.000 estrellitas preguntarle cómo está el Genshi. ¿Qué hijo de su madre? ¡Oh, my God! ¿Le contestó? ¡No! ¡Uf! ¡Bastante vicio! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡En serio! Yo apenas lo empecé a jugar. Yo, dice, bastante vicio. No pueden jugar mucho. Tú sabes. Yo empecé... Chicos, existe Messenger. Existe WhatsApp. Existe mandando a 50 estrellitas. ¿Por qué mandan de mil? ¿Por qué mandan de mil? ¡A la madre! ¡Eh, mira, gracias por las 50 estrellitas. ¡Muchísimas gracias a Santiago Parra y Álvaro! ¡Por las mil, 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 mil! ¡Estrechitas! Especé que voy a pedir el delivery. Eh... Si me voy a pedir porque tengo hambre, Tobin. ¿A ver? ¿Qué te vas a pedir? ¿La empanada? No, ¿la empanada no pedís? No. ¿O no lo podés saber? No. Mira la napolitana. Bueno, a ver. Sí, la napolitana. No podés. ¡Ahí está! Para hacerle honor a los donadores del día de hoy, me voy a pedir un delivery para Morfapu que encima tenía hambre. Eh... A ver. Espérense, me lo que ando pidiendo. Santiago y Álvaro teniendo una charla normal como todos los multimillonarios. Sí, 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 literal. Literal andan ahí como terribles magnates. Sí, sí, todo bien. ¿Y vos? Mil estrellas. Sí, todo bien. Mil estrellas. Y suegueso. Soy 31 ya, así que me pides ayuda si necesitas que una persona a Álvaro le ofreces ayuda a Santiago. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me parece... Ay, no doy más. No doy más. No doy más. Eh, milagresa por las 53 horas y muchísimas horas de Santiago Parra y Álvaro. Por su hermosa y amina charla en el chat. Ay, Dios. Gracias por su hermosa y amina charla en el chat. Espero que se oye muy bien en el Genshin. Eh, chicos. No lo puedo creer. Ay, espérense. Ah, por ahí, por ahí. Voy a respirar un poquito. Por ahí. Eh, milagresa por las 50 horas de Ingrimachá. Literalmente acabo de llegar y me encuentro una explosión estrella. Estamos hace 20 minutos con la Guerra de Estrellas. No paran. Es que no paran. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. De nuevo, ¿en serio? A ver. Gracias, Álvaro. Gracias, Shae. Preciosa. Te mando muchísimo amor. Espero que te estés súper bien yendo bien en el streams. Estás acá en el chat, Shae. Lefra, gracias por tus 50 primeras estrellitas. ¡Qué honor ser tus primeras estrellitas! Te mando un saludo enorme. ¡Thank you! Podé tu Ricardo Vilos al lado. Oh, ¿vieron? Un tal Viron J. Goudiel Escobar mandó primeras estrellas y mandó mil así. Una por primera vez. ¿What? ¿Son tus primeras estrellas, Byron? Oh, my God. ¡Byron, Goudiel Escobar! La primera vez se tiró mil estrellas. Este tipo es un magnate, Byron. Es un magnate. ¡Muchísimas gracias por todo! ¡Mil, mil, 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 mil! ¡Mil estrellitas, Byron! Me pregunto cuál será la siguiente... Estaba viendo, sí, sí. Veo mil estrellas. Sí, veo una. Primeras, ve que más de estrellas. ¿La siguiente evolución se preguntan? ¡Ah! Buena pregunta. Está a punto de ser desbloqueada. ¡Ah! 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 ¡Mmm! Pero sí que estoy pagando el delivery. ¡Mmm! Ando con hambre. Con hambre. Ando con hambre por acá. Espérense, chicos. Que el día de hoy... ¡Familia se come! ¡Se come, familia! ¡Se come hoy! ¡Esta noche se come deluxe! ¡Esta noche se come como tombo, esponja, fachero, papá! ¡Ahí con los anillos, todo lleno de dinero, con la billutería, con el gorro verde ese de dólar, con todo el fajo de dinero! En la mano voy a comer. Voy a estar así como... Como... No sé. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, Toy? Como el Walter White. Como el Walter White. ¿Cómo el Walter White? Como el Walter White. Sí, como el Walter White. ¿Cómo el Walter White? Sí, el Walter White. Yo soy Walter White y vos sos Skyler, Toby. Y vos me lavas el dinero. ¿Eh? ¿Te lavas el dinero? Sí. ¿Te das la guita? Eh, perdón por esta humilde ofrenda. ¿Por qué pedías perdón? Gracias, Alejandro. Y como por tus... Cuatro, Terechita. Tínguime. Chao. Tíngu. 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 Bueno. Ya podemos continuar con el gameplay. Ya me pedí el... A ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? Saludos, Nimu. Perdón por llegar tarde. No te preocupes. Yo llegué tarde primero. Muchísimas gracias por la cincuenta estrellita. Necesario. ¿Sabes qué voy a hacer? Mi estrategia va a ser agarrar. Voy a lootear todos estos cuerpos. Y de acá me voy a poner los chips de los cuerpos estos. Y ya está. Así yo creo que... Que voy a poder. Voy a poder pasarlos. Sí, pon él. Tener que empezar a ser narco para poder competir contra el vagón Santiago y Renzo. Son los caballos del apocalipsis. No, los jinetes del apocalipsis son. ¿Cuáles son los cuatro jinetes del apocalipsis? Santiago, Renzo, Álvaro y quién más. ¿Quién sería el cuarto jinete del apocalipsis? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ten que me está! ¡Gracias por... Bueno, a ver si podemos pasar este... Uy, no, qué boludo. No me puse los chips antes de continuar peleando. Esperá. Bueno, me puedo poner pausa. Sí. Pero igual si te ha hecho a mitad de una pelea no podés. A ver, me voy a poner chips. Había un nivel 3 igual. De los... Cura mortal. Ay. Ay, no hay muchos. Sí, pero ¿por qué no te vas a... ¿Por qué no te vas a los que luteé? Eh, no te venía. Ah. ¡Emi, Nack! ¡Gracias por las 50 estrellas! Me está mandando un montón de 50 estrellas, Emi, Nack. Muchísimas gracias. Sí, Emi, está viendo. Sí, sí. Encima sin mensaje. Sí, sin mensaje. Lo manda así nomás. Muchísimas gracias de todo corazón, Emi. Fuerte cura mortal. Cura mortal. Ya tengo cura mortal. Ni voy a ser igual. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Trata de recuperar tu cuerpo. Mi cuerpo no sé dónde estaba, la verdad. Estaba ahí con las dos máquinas. Estaba literalmente al lado de las dos máquinas. ¿Cuál dos máquinas? Estas dos máquinas. Las dos máquinas, sí, sí, sí. Estaba por ahí. No, está más. No, porque me morí en otro lado. Me morí en otro lado todavía. Entonces perdiste todos los chips ya. Ya estaba, perdiste los chips. ¿Ya perdí todos los chips? Creo que sí. Usa el láser. Bueno, Toi, hay cosas que me pasan, ¿viste? Hay cosas que me pasan, ¿viste? El sistema es que está complicado que pase todo eso. Bueno, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar, Toi. Me cae como re pro. Listo, me cuero un poquito, que sea. Ahí está, let's go. Chale, ¿por qué su voz era tan bella? Me dicen. Oh. Thank you. Bien humilde el Fene. Bien humilde el Fene. ¿Por qué era humilde el Fene? Ah, sos Feneco. El Feneco. Ah, sos Feneco. Pensé que estabas hablando de Feneco sin ser Feneco. No entendía. ¿Por qué le decía Feneco? Ah, Toi. Dispara, disparales. Dispara. Le disparé, te lo juro que le disparé, Toi. Le disparé. Ah, en la cabeza le te voy a disparar. Eso no me lo comentaste. ¿Y ves un cosito que tiene que darte rojo? ¿No te pasa que le puedo disparar? No. El de guerra, el que siempre las provoca él. De hambre, el que se gasta todo el sueldo. Y el de pestilencia, el que siempre asusta en él. Por favor, no te mueres. Por favor. Miedo. Oh, no. Sí, sí. Literal. Literal. Gracias, Matías. Lo he chichado de saber es Feneco. Me voy a agradecerte por tus estrellitas, Feneco. Gracias por tus 50 estrellitas, Feneco. Ni muy la millonaria. Estoy re facha, amigo. Estoy re facha el día de hoy. Estoy re facha. Corre, Matías. Estás fachera, estás fachera. Estoy fachera. ¿O no les parece que mis lentes de dólar no están fachera? Estoy fachera. Encima no solamente estoy fachera, sino que estoy pro. Literalmente juego con dos fajos de billete en las manos. Literalmente estoy con los juegos jugando. Bueno, bueno. Estoy jugando con los juegos. Ah, con razón. Ah, tienes dos, diez. Claro, claro. Estoy jugando con los codos, estoy. Oye, ¿hace cuánto estás en directo? Ahora, déjame ver. Porque hace 45 metros que estás en esa parte. Con razón me decís que estás jugando con los codos. Sí, sí, estoy jugando con los codos. Sí, estoy jugando con los codos, puede ser. Esco, el esco. Ahí está. La reviví, animo. La estoy reviviendo, papá. ¿Cómo qué decís? La reviví. Es una bebida. La reviví, la reviví. Estás fresca. La revivís. Es que la revivís demasiado. La reviví mucho, chicos. Buen arda, fachera. Gracias. Flexer. ¡Prepárenme! ¡Ah! 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 ¡Pim, pim, pim! ¡Ah! ¡Ah! La verdad que sí, se me hace muy complicado jugar con dinero cayendo en la pantalla. Pero bueno. Se puede... Se puede... No te vayas a... No te me vayas a molestarte todo eso. ¡Ah! ¡Te moriste! Toby, me está mandando muchas estrellas No puedo jugar con billetes en la pantalla Toby, tengo billetes en la pantalla B dice Gracias por las mil Creo que al lado Dice a ti irán en el escenario completo Ay no, por favor Saluda el vergo Me estorba, por favor, nena 50 estrellitas para no perder la racha Muchísimas gracias Sergio Quirianti No me voy a quedar a ser algo serio De mil en mil Ahora ni más se acostumbrará a llegar tarde Para que le llueva caramel Ah, puede ser Igual no creo que me esté No, porque no me está recomenzando Por llegar tarde, la verdad No creo que me esté recomenzando Por llegar tarde, la verdad Creo que es más bien lo contrario ¿Qué pasa cabros? Se adelantaron la quincena Sí chicos, les adelantaron la quincena Andan en modo diablo Gente por acá El Santiago, el Álvaro Andan en modo full Lo que me parece raro es que Renzo no esté O no está en el directo O no sé Pero me parece muy raro La verdad Me parece muy raro que Renzo no esté O sea, literal Renzo siempre participa en estas cosas Dale que lo puedo pasar sin que me peguen A ver, papá Let gooo Renzo fue al banco Dice Si fue a robar un banco Renzo Por eso no está No está mandando estrellitas Hoy te planeo Robar el banco Y bueno Muy duros Let go, let go, let go, let go A ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ah! Me esperaba ahí El hijo de su madre Oh my god Me estaba esperando ¿Eh? A ver, estás fundando las manos O sigo con los codos Sigo con los codos Sigo con los codos Bueno, un momento de tranquilidad Un momento de paz Ah, muchísimas gracias De todo corazón Y serían todos los que me Ayudaron con sus estrellitas Igual yo recuerdo Que había un celler por acá Onda, en alguna parte de acá Había un celler Oh my god Sí, más adelante Más adelante ¿Te moriste de vuelta? Casi Porque me olvidé Que había estos que explotaban acá Dispara Dispara todo el tiempo Dispara todo el tiempo para adelante Estoy disparando Estoy disparando No me están matando ahora Pero Pero Por favor No te moras de vuelta Por favor Estoy Mirá la vida que tengo Tobey No Cuerpo Por favor No te moras de vuelta No te había muerto recién Ah, sí En la Conseguen el bicho Ahí está Es que No sé cómo No sé cómo Pasó esta parte Sin vida Tobey No Te moriste de nuevo Ya está No te quedas No te quedas No te quedas Implata O sea Pregunto nomás Pregunto nomás Oh Ahora que lo pienso Si sigo A ver Páralo un poco Espamea Pará 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 Tobey Mensaje importante La última vez que me pedí el delivery Y que el delivery se volvió Fue porque no lo podés escuchar de tantos caramel Así que párele Por favor Está re durísima la nomi Está re durísima la nomi Si estoy re durísima Aguando Pero Igual Yo voy a escuchar el timbre Gracias Estoy acá Ah, es verdad Vamos a escuchar el timbre Es verdad No puedo autodestruirme Vuelvo a decir Nel dice Nel dice Colectar la pantalla Así vas a ganar Ay, si jugamos otra cosa ¿Por qué no lo voy a poder pasar ahora? Oh, si lo ya sé Ahora Ahora développe Saludos Nemo Eres la mejor Saludos Desde El Salvador Saludos 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 Rec canopy Rec Rec Eso de voy a dejar Para los directos de colas De Exec Entonces Estrellas ya le hicieron un clater, dice Opa, estoy Escucha el timbre que están haciendo juntos En casa, no, no, no Lo que pasa es que él puede escuchar El timbre de mi Discord Del Discord Porque él no está Con los Caramel, ni tiene la música Del directo a full, ni a eso Entonces puede escuchar bien el timbre La androide de buen parachoques Más vale, papá ¿Cuánto tiempo vamos de directo? Casi una horita Ahí te digo 52 minutos para hacer Podríamos jugar No sé que podemos jugar ahora ¿Terraria? Isaac No sé, podría ser una votación Porque la verdad que estoy repodiendo esta parte Después la paso más tranquila Onda Si sabía que iba a ser tal de esta parte Hubiera comprado más cura Pero no sabía que iba tan 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 No compraste cura Sí No, no, no No deseo no ir para comprar cura En ningún lado Bueno, gente Voy a hacer una votación Mientras sigo muriendo en el Nier Voy a hacer una votación ¿Vos tú? ¿Vos tú dices cosas sobre la votación desde el Kreator Studio? ¿Así las haces vos? ¿Mientras hagas juego? Eh, no ¿Me deciden qué parte voy? Hay una parte en el Kreator Studio que se llama Pulse Hice Question Hice Número Options Elegí la Katia En el Mildas ¿No? ¿What the fuck? Me mandó dos mil quietas estrellitas Toby El Mercapo Gracias por dos mil quietas estrellitas What the fuck Oh my god Así de una Pero te acuerdo de jugar a esa Among Us otra vez ¿Es como una Among Us, Toby? Bueno Bueno, que te voy a jugar una Among Us Ya fue, ya fue cerrado en los Among Us Voy a jugar una Among Us ¡Aaaaaaah! Gracias, Ever Enhoro a vos Que sugeriste Muchísimas gracias por tus dos mil quinientas estrellitas Vamos a hacer, Ever, Toy ¿Qué? ¡Let's go! Gracias por tus dos mil quinientas estrellitas ¡Vamos a Thiago! ¡Let's go! Se nota que cobraron, ¿eh? Cobraron Cobraron Oh my god, cobraron el sueño Te pasó el código de la Among Ahí, ahí, te pasó el código Ahí te pasó el código ¿Vos me lo pasás o yo te lo paso? Yo te lo paso Yo te lo pasé Espérense que me tengo que mover con Bob Esponja y todo, gente Me tengo que mover con Bob Esponja y todo Con todo incluido Ahí está ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Uy no! ¡No tanto! ¡No tanto! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Pártame el coño! ¡Pártame el coño! Ahí está ¡Let's go! ¡Let's go! Como que voy a tapar mucha pantalla, ¿no? Con el gorro Espérense que me haga el gorrito un poquito más pequeño ¡Pártame la mitad de la pantalla con el gorro! Ahí está Ahí está ¡Re facha, papá! ¿O no? Es más grande este, no Es más chiquita Ahí está ¡Me cago! Bueno ¿Me pasaste el código, no, Toby? Yes ¿Qué hacemos? ¿Lo hago en el público o qué hago? Sí, 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 obvio O si no, decile, decile Va Mandale No, va, no sé Hace la pública Y decirle a los admins que se vayan preparando Si podés Para otra Para pasar La dama roja Bienvenido Bienvenida a los cola 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 Dory Me estaba por verte una cola, Dora ¿La mando en mods? Yes Bueno, voy a cambiar el juego que estamos jugando Porque no, 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 no Aparece que estoy jugando otra cosa que nada que ver Si estoy jugando Nier Among Among us Let's go Bueno, gente Bueno, gente Ese Among Salió Repió La recheto Yae Jugás Yae A Yae le podemos pasar el código Ahí se lo paso Se lo pasas vos a Yae Pásale a Yae El código ¿A quién más le podemos pasar el código? No, pero tiene que estarlo ¿Estará Kali? ¿Estará Kali conectado para pasarle el código? A ver, Kali Ah, Kali está desconectada Che, estás Le voy a preguntar si está Para un A ver, un Among Así, rapidito Ay, ay, ay Le mandé el código a Kali Si quiere, quiere Si no quiere, no quiere Si está A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ya le mandaste los mods? Acaba, dice Feneco Sabía que querés huirte Acaba Linda, no puedo ahora Dice Kali Uuu Bueno, no pasa nada Bueno, Kali no puede No pasa nada No pasa nada Ahí está, listo Ahí está No, no puedo Saku es Saku es Yae Esto lo voy a preguntar No estoy seguro Preguntale si Saku Estoy Creo que Saku es Yae 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 Yo también creo Se llama Sakura Miko Esto sea Esto sea Esto sea Controlar Papá Mae Oh my god Que invita a top donadores Top donadores Quieren unirse Quieren unirse a la partida Quieren unirse a Álvaro Renzo Santiago Quieren unirse a la partida Namongas Si es así Pásenme su usuario de Discord Los agrego Y les paso el código ¿Sí? Ahí se lo mando yo a Alberto Dale, dale Para que suenan los top donadores Va a ser terrible el crossover Bueno, si hay que echar algún mod Para que entre algún top donador Y bueno Mal ahí Dormir algo Sí, sí, sí Oh my god Que invita a sus humildes fans destacados Esa puede ser para otra Lo que pasa es que hay muchos fans destacados Que son haters No sé por qué El Facebook Le da fans destacados A los haters Pero Pero La verdad La verdad que sí Aló Supernando Bienvenidos Kula 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 Chau Kula No El top crossover Dice Aprovechen tops Aprovechen top donadores Juega Free Fire Me dice uno Juega Con los top donadores Han ganado Sí, sí, sí La entrada para ellos Está abierta Por todo lo que juguemos Among Us El día de hoy Así que tienen tiempo Para pasar sus Users de Discord Para mandarles el código A la sala Oh my god Oh my god Hola Rodrigo Morales ¿Cómo estás? Nimo Te tengo en ver primero Oh Diego Guayso Guayso es Álvaro Hola Álvaro Aquí está el vagón Gente Aquí está el vagón Es guayso el azul Álvaro va a estar jugando Among Us Con nosotros Oh my god Renzo Santiago Y el otro amigo Se lo ganaron Caras Ligeramente Fulgar Y arriba Sonos de piel Claro Álvaro es el top donador Original Digamos Porque él Él tenía Él mandó Como 30.000 estrellas De una Él mandó Como 30.000 estrellas De una De hecho Recién retó A los otros Todos anuales Que manden 30.000 de una Para demostrar Él mandó 80.000 de una Mandó 30.000 de una sola Pero de una sola donación Mandó 30.000 Y después Mandó 80.000 De una donación En septiembre Me acuerdo El primer de septiembre No, no mandó 80.000 No mandó 80.000 ¿Segura? Sí, mandó 30.000 Y después las otras Otras 50.000 Las mandó En fluya de estrellas Ah, guarda Nimo es verde No azul Es azul Guayso Es azul Guayso Estás Puede ser que estés ¿Cómo se dice Cuando ven mal los colores? A ver si se dirá Lo chido Nimo es Falchera jugando Among Us con donadores Pronto será Among Us con colaboradores Yo creo que Deciría jugar con los colaboradores Porque yo creo que Los colaboradores Iban a respetar El tema este De no No hacer stream sniping ¿Qué es el stream sniping? Básicamente Mirar el stream Y hacer trampa Mirando el stream O sea La idea es que ahora Los top donadores Si salgan del stream Si van a entrar O los moderadores O quien entre ¿Chalfir? ¿Es Shae ella? Sí, sí ¿La mano o la mano? ¡Es Shae! Chicos, chicos, chicos Es Shae Es Shae ella Oh my god Oh my god Ah, entró Mira Bueno, ya estamos Ya estamos completos Si Avise por favor Los otros top donadores Que faltan Si se quieren unir ¿Sí? Bueno Me voy a mutear Dale Bueno, gente Terrible crossover Entró Sakura Miko Ya es Sakura Miko Y también Alba God Qué terrible crossover Yo no pensé Que iba a matar Tanta gente Qué buena idea Que me tiraron ¿Entrarán en el chat de voz? No, no vamos a entrar En el chat de voz Así nomás Así nomás Vamos a estar Porque es medio complicado Coordinar una llamada De chat de voz Porque no pueden ver Quién es quién ¿No? O sea, no le van a reconocer La voz a nadie Mejor que hablemos por chat Así reconocen Cuál es cuál Bueno Por ahora vamos Estén atentos ¿Sí? Ayúdenme Pongan un ojo Porque yo soy como muy Como que en el Among Us Soy como muy distraída Y me ayudaría Que le metan un ojo Oh my God Está interesante El Among Us Yes Ni muy fachera Estoy re fachada Gente Que le metan un ojo A los demás jugadores O sea Que yo me encargo De las tareas Hagamos trabajo en equipo Ah Es medio trampa ¿No? Pero hagamos trabajo en equipo Yo me encargo Yo me encargo De hacer las tareas Ustedes se encargan De echarle un ojo A las otras Pero ¡Toy! ¡Me mató Tobi! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Me, me, me! ¡Me estabas buscando! ¡Me estabas buscando! ¡Sí! ¡Lo comprimo! ¡Eso fue a propósito! ¡Lo comprimo! ¡No! ¡Nimo dice ¡Hola ya! ¿Cómo estás? Ahí está En donde se destruye Meteoritos Le partieron el cuello ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? ¡Diste! ¡Mira cómo te haces el tonto! ¡No! ¡Tobi! ¡Diste mi rico! ¡Mira cómo te haces el tonto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¡Mage! Si es la streamer Le quitan contenido Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Me quitan contenido! ¡Me quitan contenido! ¡Es verdad! ¡Tobi! ¡Me estás quitando contenido! ¡Yo soy la streamer! ¡Déjame vivir! ¡Hijo de tu madre! Ahora me podés conseguir Ahora te puedo hablar Ahora te puedo hablar Bueno Si 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 los otros De la que están acá No están viendo el directo No están haciendo trampa Sí Me podés hablar Están haciendo el coso del cosito En navegación ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue el chiste! ¡Ja, ja, ja! Luego, Tobi Te me caíste Dice Es mi vergaza Spanky Bad ending Primero es morir ¡Ja, ja, ja, ja! Lo peor es que Lo peor es que puedo hablar con vos No es como antes Que están todos en el voice Y no me podés hablar Y decirme ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora podés hablar ¡Ja, ja, ja! Tranquilo Es literal Alta kill de todo Te viene la electricidad Con vos Y dije Nada, voy a esperar La voy a buscar Teníamos opciones de matar Pero dije Nada, voy a matar ella Por verganza Esa vez me mataste Pero si vos Me matabas siempre Esa fue mi venganza Es la venganza De mi venganza O sea, te estás vengando De que yo me vengué La venganza del cuadrado Sí, la venganza del cuadrado Gente, ¿estás escuchando esto? Te estás vengando De que yo me vengué Literal Esto va a ser infinito Porque ahora yo me voy a vengar De que te vengaste De que yo me vengué Literal Vas a ver Ah, bueno Empecé correcto No, Nimo Estrenaron cuchillo Dices Sí, literal Estrenaron el cuchillo Conmigo ¡Ja, ja, ja! What the fuck Nimo, re fachera Así vestí Re facha Papá Los top donadores Y también gente Que no era top donadora Me puso re facha El día Me vistió facha Con las mejores ropas Más lujosas ¿Cómo? Qué hijo de mil Qué hijo de mil ¿Qué pasará el día Que los toque a los dos impostores Juntos? Porque nunca creo Que nunca han pasado Ojalá 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 Yo creo que te voy a Te voy a trolear la partida ¿Verdad? Fá Rejece Bucle finito Dice ¿Para cuánto directo El juego free? Me habían dicho Que O sea, una vez jugué El juego free Pero me habían dicho Que el juego free Que yo jugué No era el real O algo así Oh my god Ya mataron a otro Ya mataron a otro Qué mierda Yo no fui Yo no fui esta vez El naranja No sé quién es el naranja Otro no es otro ¿Quién es? Ahora sí maté a ver A ver, a ver Ya que estoy muerta Acabo de matar a Jai Acabo de matar a Jai No, Toby Mataste a Jai Toby Toby Malo 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 Quejá Pero es que tuve muchas chances De matar a Jai Pero tú la quería matar Pero es que no Ya está La tercera vez que tengo Y Sol ¿Qué hacías? Y Sol Big ¿Lo viste? No era el Sol Era Alex Alex fue No ¿Y saben qué hacías? Sí, lo viste No, lo viste Vine para tu casa Gorda Pura roba Uy Uy, 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 uy Lo pueden banear Por favor Nosotros alegramos Combs Y él venía del cuerpo Que estaba en escudos Estaban ¿Qué pusiste, Toby? Estaban seque Estaban seque ¿Qué? Pusiste algo Que se cesuró ahí ¿Qué dijiste? Puse Están seguras ¿Por qué? ¿Por qué me cesuró eso? Parece como Yo ya saco enfermería Luego fui al reactor Y luego a Toby Corré por el pasillo Antes de que repo Yo llegué a reparar Con ustedes No vi nada Yo ya estoy Y pasar por el oxígeno Con nadie Yo voto ahí Sol Que habría escudos Y estaba en cuerpo ahí Yo andaba en reactor Haciendo la misión ¡Chamullero! Ah, o sí ¿Se andaba en reactor O estás chamullando? ¿Toby? No, o sea La maté hasta ahí Justo ahí Onda Eh By the way, Toby Qué curioso Que justo que tras el ETC Las puertas se cerraran ¡Upa, Toby! Te están agarrando Yo ya te voy a bajar Por el pasillo Dice guayso Al vagón El ajuste puede quitar La censura A ver ¡Ahí está! No sabía Gracias chicos No van a votar a nadie No van a votar a nadie Ya está desconfionado de Toby Sí, sí, sí Es que A ver Igual Toby no está novio Lo votó Kimi Kimi estará mirando La stream Que sabe tanto ¡Mmm! ¡Mmm! Eras la mejor Mi mujer Gracias Soy Bill Gracias 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 Hola Alex y Vega ¿Cómo estás? Hola Angela Ponte González ¿Cómo estás? Bueno Vamos a terminar Mis tareas Mis chores Al hater De recién Iván Sácalo de aquí Lágrimas De felicidad ¡Ja, ja, ja! Oye, si hay No se salió De forma ¡Ja, ja! ¡Hola, jazo! Jaso Sánchez ¿Cuánto va Argentina, gente? ¿Hay partido? Sí ¿Partido de qué? Estoy en una nube, ¿eh? Estoy en un cumpleaños no tenía ni idea de para la preselección de poñal acabo de matar a víctor vay de hoy lo acabas de matar a mí sí uruguay no antes era uruguay chile y ahora es argentina contra ecuador argentina contra ecuador y quien va ganando la última vez que iba argentina 1 a ecuador 0 por penal no sabía ganó 1 a 0 dice ese lo encontraron el cuerpo ese fue el que mataste así lo sabía dice a mí lo sabía donde estaba dice toby hay cosas el tonto donde estaba si lo mataste vos maldito ante la duda es toby ante la duda esto dice toto argentina 1 ecuador 0 dice ni mover su yo y yo voy perdiendo a sus ecuatorianos hay perdón el chico los ecuatorianos están perdiendo contra mí gracias todo el mundo me dijo que estoy facha todo el mundo me dice que estoy facha yo sé que esta facha es incontrolable chico pero no es serio me voy a cada dos segundos que estoy tan facha los tengo todos conquistados yo sé que los tengo todos mis pies pero bueno a mí no no puedo manejar tanta facha vos callate todavía vos no contás bueno no puedo manejar tanta facha está complicado está complicado esta fachera dios o sea un gran poder requiere una gran responsabilidad y la responsabilidad y bueno es de ser facha y bueno vamos argentina es aguantar tantas 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 tantos cumplidos todo el tiempo lo sé yo pedía vamos argentina 1 1 4 1 ecuador 0 tampoco se ponga competitivo saber que que gane argentina que al ecuador que gane que gane chicos ojalá en argentina jugar dice bueno no no me da igual a mí estrellas ahora dime mi amor guay así no funciona brian así no funciona y no estamos las 50 estrellitas nimu contra ecuadorian jajaja literal reúnanse los ecuatorianos dice jara vladimir dale chicos reúnanse en el chat contra los argentinos jajaja boquita el más grande papá por favor 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 ni me buscan google como lidiar con tanta facha qué pasó no a ver como llegaron No sé qué decir Voten a Tobi Repito, Tobi sigue vivo Tomá, Tobi, a tu casa ¡A tu casa, Tobi! ¡A tu casa! ¿Cómo te sacaron la ficha, Tobi? ¿Cómo te sacaron la ficha? ¿Cómo te sacaron? ¡Vamos! El grito de Tobi Al lobby, papá No, encima hoy no me tocó Gracias, Guter, la cabra Por tu hermoso comentario Igual los dos ni sospechan ¿Quién es el otro, Alex? Alex, no, nadie dijo nada Yo ya también me estaré Igual ya estamos por ganar Así que perdiste, Tobi Estamos por ganar Casi toda la tarea ¿Qué pasó con el delibre? ¿Escuchaste algún timbre vos, Tobi? No, no escuché ningún timbre Fíjate si te mando un mensaje acá No, igual me dijo que media hora Me lo dijo hace media hora Así que ya tiene que estar por llegar Gracias, chicos, por hacerme acordar No, quedé el hijito Quedé el hijito de seco acá No, ¿dónde? ¿En qué parte? Acá me ha... En cafetería Al macer Cafetería Uy, justo la reportaron ¡No! Alex ¿Lo vieron a Alex? La vieron ¿En serio, Alex? Alex, sos... Ok ¿Qué? ¿Lo hizo obvio, Alex? No sé Algo que decir de tu defensa Fug, le di al botón Ah, no lo descubrí Oh, sí Ah, entró en la alcantarilla Por accidente, seguro Lo mató sin querer Sí, sí, sí Lo mató sin querer Ay, Alex Vamos, al lobby Al lobby tú y Alex, papá Lo mató enfrente de todos Literalmente agarré Lo mató enfrente de todos No lo puedo creer Oh, mi God Fue divertido Fue divertido Fue divertido Fue divertido Fue divertido Fue matar a Nimo Así que Ay, callate Qué bien repuse Bienvenido al directo Lo mató enfrente mío Dice Álvaro Literalmente Lo mató enfrente de Álvaro Le recuerdo nomás Que Álvaro es guayso Álvaro es guayso Andate del stream, Álvaro O sea, no es que no te quiera acá Pero ya sabes Cómo son las cosas Oh, mi God La tiene amortada 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 Thank you Yo la tarifo Por la skin Y en otras estrellitas Thank you Wow, wow, wow Oh, mi God Oh Los tocó a los dos juntos Toby Let's go Armemos alguna estrategia Toby, ¿qué hacemos? Todos partners in crime Sí, 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 sí Literal Al fin, los tocó Y justo estábamos hablando de eso A ver, Toby ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Toby? Sí, sí, sí Tiene electricidad Uh, me hacé a Lex En electricidad, bueno, bueno Sabotea, sabotea Sabotea, sabotea Sabotea me exigiendo Sabotea me exigiendo Eh... Sabotea exigiendo Uh, me he encontrado Me he encontrado Perdón, 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 perdón Lo mataste vos, Toby? No, no, lo mataste vos Lo mataste vos No, yo no lo maté ¿Vos se te digo? Anda, si ya lo mataste vos Que lo mató Ah, claro Qué boluda Ay, cierto Yo estaba en la cabina Yo estuve con Miguel de la Mería Entonces, si lo pruebas Skip, skip, skip Pero no lo... No, no, no Vayas tanto por skip Bueno, yo no puedo No pullar tanto el skip Cuando soy impostor Para que no se den cuenta Güey, pero por no pullar Por no pullar Eso sos como impostor ¿Entendés? Tenés que estar decidido Vos lo que hacés Decidido Tendrías... Tendrías... Y bueno ¿Quién anda más como impostor? Vos y yo Qué rápido escribe Dice ¿Escribo rápido, Toby? Sí, entre otras Sí Nunca entenderé Cómo te hace Toby Para que le toque impostor 15 partidas seguidas 15 partidas seguidas Cara resoplando Voy a sabotear Ya saboteé de electricidad Ay, me cerraste la puerta Matalo, matalo Ah, estaba sola Sí, no tengo Tengo cooldown Tengo cooldown Bueno, esto va a servir Para mi favor Va a servir mi favor Porque lo tenía al lado Y no lo maté Ahí está Va a servir mi favor Porque podía haberlo matado Y no lo maté A ver Ay, estoy buscando Mi próxima víctima Pero no sé dónde puedo ir Yo maté a Álvaro ¿Mataste a Álvaro? Aquí estás Vamos a quedarnos Vamos a esperar Que alguien venga ¿Querés? Y lo matamos Dale Matalo, matalo Matalo Yo sé Si pasa Ah Voy a pasar Y voy a reportar A Álvaro Que yo lo maté Dale, dale Oh, vale Venga, está ahí Dale, defédeme Defédeme Depédeme Depédeme No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No, por qué Estoy si yo Vivo Seguro, por qué ¿Por qué? Pero ¿Cómo lo sabe? No tengo ni idea Capaz te iba a bajar justo ahí Y justo cuando se lo encontró ahí Decirle Decirle que estás en navegación Decirle que estás en navegación Decirle que antes estabas encerrada en electricidad Culpa la Saku, culpa la Saku No, pero pobre Saku Si Saku no hizo nada No, 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 no No, no, no No, no, no Me está despediendo Saku Oh, pobrecita Ahí está Ahí está, ahí está Hay que fiebre La querbilla Ay, sí, sí, sí Hay que matar la querbilla Es urgente Hay que matar la querbilla No, no, no Hay que tratar de no matarlo Porque si no va a ser muy obvio Si la matamos aquí No, no creo que se pongan a pensar en eso No, no creo que se pongan a pensar en eso No creo que se pongan a pensar en eso Si vos decís Si vos decís ¿Has jugado un boss? ¿Cuál te falta? Tengo 23 segundos Espérame en 15 Voy a estar con querbilla Ok Oh my god Oh my god Va a tirar a Kerr Sí, sí, sí Ahí la mato Ahí la mato Ahí la mato Ahí la mato ¿Sí? Nice Ahí va Ahí va Ahí ha entrado Le dije que estabas leyendo estrellitas Por eso me quedé parada Porque me quedé parada Estabas leyendo estrellitas Por eso me quedé parada Nada que ver Nimus te costó el coso Si me creyeron Le dije que creyendo estrellitas ¿Vieron algo? Te costó el coso ¿Dónde está el cuerpo de Kirby? Nimus saco Yo estaba la leche de todo en oxígeno Yo estaba reparando En administración Saku estaba sola La podemos culpar a ella No, pobre No la quiero culpar Pero no la quiero culpar a Saku Si me está de rector haciendo misiones Tengo que aplicar la teoría de Toby Te quieren expulsar Toby Te quieren expulsar La teoría de Toby La teoría de Toby Otro por Saku Ya fue Bueno, vamos a votarla 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 No, Toby Que como la única Que lo votó Va a ser re obvio No llegué, loco No se estás viendo Toby, tampoco la viés tanto Te dice Ramiro La estás obviando mucho Toby La estás obviando mucho Estás jugando con tu suerte Voy a hacer como que hago tareas Sí, tareas Yay No Me dio Saku 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 No, 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 no. La estoy excusando al pobre Jael Dale, Toby, defendeme Esperá, tío, que soy un boludo Dale, me recorté y me voy a cansar No, 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 pobre Y soy que aquí está conmigo el rector cuando fui a completar mi tarea Estamos como el Spider-Man, ese que se apunta a sí mismo, ¿viste? Como el Spider-Man fuiste vos, ¿no? Te la dijo igual ¿Cómo pudo reportar si fue por la alcantarilla? No, no, me descubrió Me descubrió ¿Cómo pudo reportar si salió por la alcantarilla? No Buenas noches, V Van a perder No, no Perdóname No, Toby No No, Psycho lo dijo Tendría que haber aprovechado Ay, Toby Buenas noches, Victor Muchísimas gracias por las estrellitas Tendría que haber No, Toby Me vendiste Toby, me vendiste Ay, yo pensé que todos te habían votado No, pobrecita, el hijito de Kirby Ah, che, por poco Toby, si la votaba, zafada No, Toby Qué equipo Qué equipo tan pedorro Lo sabía Lo que no sabía Lo que no sabía Eh, estábamos poniendo la gran nivel Ay, no puedo sabotear nada ¿En serio? Ah, porque ya habíamos saboteado ¿No? Exactamente Hola, ya, Carlos Gracias por las 50 estrellitas Thank you Quisiste hacer flow y no pudiste Buena, remalarda Era para mentir No, si fui buena para mentir ¿O no, Toby? Q ¿Qué? ¿Te vieron? ¿Te vieron? ¿Te vieron? Esto es como jugar En el espacio ¿No? Esto es jugar como jugar Club pero en el espacio No, si, si, literal Literalmente Toby, mil de y Q Toby, Toby, ¿qué hiciste? Explícanos qué hiciste Porque yo no llegué a ver Pero si fui buena Me entiendo Me creyeron Dentro de todo Toby, la retroleaste Te vieron todo Te voto a vos, Saku Porque era vos, impostor Viste que Toby Disponía a Nimo, ¿cierto? Si yo voté a Saku H H Yo le regalo Dale, que se puede salvar Fuentes lo juro por mi mami Puso, lo puso Kimi Fuentes lo juro por mi mami Fuentes de los deseos Qué actorazo De ese islam No, no, no miras que me agarró No, no, no miras que me agarró No, no, no Yae Yae, yae va a votar por Toby No, yae No, yae, no Dale No, no Yae No, yae Casi, casi No, perdimos Toby Somos un equipo de porquería No Yae, yae Yae la ganó Yae la ganó La re hizo Yae la agarró Yae la agarró Sí, 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 literal La asesina del coronel Mostacho En el comedor Mientras de nada Va, Dending Toby Grande Yae Yae y Saikos Sí, sí, sí Que Toby sí va a volver a la realidad Si no fuera por la clásica No se dan cuenta Ese Toby ¿Cómo le hace? Yae la agarró Cosa que Toby no hizo Uh, te la rehijo Te la rehijo De la rehijo La está recarreando yae Así son Ay, ya estoy Hola, Ánimo Juega a la season 2 de Fall Guys Saludos desde Perú Eh, qué buena idea Ahora no Hoy no lo voy a jugar Pero mañana podría ser ¿Ya salió? ¿Ya salió la season 2? La season 2 fue la que jugamos la otra vez Toby La season 2 de Fall Guys No, creo que no Bueno, mañana, mañana Lo vemos para jugarlo Paolo Gracias por eso Por la sugerencia Yae Pro Player Ramonga Sí, sí, literal Literal Es Pro Player Es Pro Player Decía yo ir acusándola Y decí tal ¡Es yae! ¡Es yae! ¡Es yae! Era como el meme este de Tendría que haberla votado Porque si la votábamos Ahí matabas No, mala suerte Qué mala suerte Sí, sí, sí Si votabas ahí Si votábamos ahí Ya, ya estaba Bueno, dale a Mútele Si podés Ahí está Me boteo ahora Toby No me puede escuchar Porque todavía seguimos los dos vivos Y no sé si él es impostor La verdad Pero bueno Una vez que me toque impostor Y pierdo el toque encima Soy malarta mintiendo, ¿no? Soy malarta mintiendo Lo que pasa es que Yo remozo de sinceridad Uy, Toby Se está muriendo Se nos muere ¿Qué hace Alex ahí? Ah, hay una misión ahí Pues está peligroso Estar en electricidad Estaba solita Así que me voy Me voy Me dejo Me miren Kimi No me persigas así Kimi No me persigas así Por favor Ya encontraron un cuerpo El de Toby Ya te voy a dar a Toby 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 Toby, ya te mataron ¿Por qué estás así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no sos impostor Te matan en la primera Ven Si Toby no muere En la primera Es porque es él Dice Es literal Es literal Ay, Dios Supongo que mi troleo No funcionó Me despido Nimu Pásala bien ¿Cuál troleo? Bueno, si no pasé No funcionó Porque no No me troleaste Ya se nota Que la teoría era cierta Bueno, Kimi estaba conmigo Bueno, la teoría es Si Toby no se muere la primera Es porque es hipóstar Lo cual va siguiendo Bastante bien ¿Eh? La lógica El de Liberty Pero no escuché nada Toby, ¿vos escuchaste algo? Tampoco, ¿no? No hay nada Me asustaron Yo vi un montón de gente Hiciendo Delivery En el chat Y dije Ay ¿Será que llegó? Pero no, no, no No llegó Fíjale que te manda un mensaje Por si acaso Ok No me mandaron ningún mensaje Ay, sí, sí Me asusté mucho Dije Ay, llegó el Delivery Y yo me iba a morir de hambre Porque se lo iban a llevar Ahí está Ah Ah, son retrol Son retrol ustedes Me retrolearon Con lo del Delivery Hijo de su madre Ya hemos tenido Los dos El El impuesto Y no ya hemos ganado Ya se fue Ya se fue Ya se fue Dice ¿Cómo que ya se fue El Delivery? Ah, no creo Me hubieran mandado mensaje Me hubieran mandado mensaje Yo creo Oh, pucha Yo también caí No, no, no puedo No puedo haber pasado Porque no tocaron El timbre A ver ¿Para dónde? Baile del troleo No les hagas caso Sí, sí Literalmente me hicieron El baile del troleo Ah 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 Ah, las puertas Está Kimmy ahí Ahí está Acá pensé que era verdad Nimo El amarillo está actuando Muy sospechoso Te está siguiendo El amarillo Ahora sí lo vuelvo a ver Lo que pasa es que no me mató No puedo estar las puertas cerradas Va Igual es porque era muy sospechoso Si no que quizás El Delivery te llama Si no contestan el timbre Tranqui Gracias, Soli Igual Reaccioné al toque Me asustaron un montón Reaccioné al toque Porque dije Bueno, es cosa Es cosa de Segundo No Hasta que se haya ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató al vagón! ¡Me mató al balón! No, a ver Me mató Es guay Dice Es guay Lo vieron encima Lo vieron ¿Por qué estabas muteada? ¿Por qué estabas muteada? ¿Por qué muteaste? Ah, no sé No sé Me hubieras dicho Me veo con orgullo Diciendo que sí fui yo Dice ¡Él nomás me quería matar! ¡Él nomás me quería matar! No le importaba Si la gente lo veía No, no, no Él quería matarme Nada más Al menos rolea Dice ¡Ay! ¡Todo el mundo lo votó! Hasta el vivo se votó ¡Ay! ¡No! Álvaro Te me caíste No, no Álvaro Álvaro quería Álvaro quería matarme No le importaba Las circunstancias Él quería matarme Fue nardo ¡Ay! Encima se va con honor Orgullosísimo Sí Lo hice ¡Para el mundo! ¡Para! 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 Se me cayó un ídolo Se me cayó un ídolo Se me cayó un ídolo Pobre Álvaro ¡No! ¡Qué pobre! ¡Pobre yo! ¡Pobre yo! ¡Que a mí me mataron! Mataron al admin Álvaro es el único Que logró matar al admin Literalmente Derrotó al admin Gente Derrotó al admin Álvaro Álvaro es exactamente Lo que yo haría Lo que todos harían Lo que todos harían Vos también lo haces Hijo de tu madre Hasta yo te mato Sí, sí, sí ¿Por qué todos me matan? Yo te mato Sin delatarme igual Bueno Que soy Kenny Que todo el mundo me mata Bueno, yo creo que lo que todos harían Es matarme a mí ¿O no te parece? Como que yo moría antes que vos, viste Bueno, cállate Cállate Cállame, Trigia Cállame A las patas en la cara te voy a callar Ni porque estás Y te estás a hacerla todo Y sospechosos sonidas ¡Bueno, loco! Y Sol ¿Por qué y Sol? Lo vi ¿Quién te mato a vos? ¿Te mato a Waiso o Isol? Isol, Isol, Isol Lo vi salir de la catarilla Lo vi a salir de la catarilla Isol, Tony Waiso, doname un dolarito Callate Callate Que Callate Que Me hice la jugada Dositos de IQ Para descubrir si era Waiso Y me matan haciéndome el escáner ¿Qué pasa, Nimi? Y Alex Porque no lo voy a hacer Tarea de los misiles No sé qué va a quedar esto, la verdad La verdad es que no sé qué va a quedar esto Mucha atención en la sala, gente Mucha atención en la sala El chat El chat Álvaro valió la pena Álvaro valió cada maldito segundo El chat Álvaro valió cada maldito segundo Álvaro valió la pena Álvaro valió la pena Bueno, si me disculpan Me voy a quitar Perdón, chicos Es que ando conquistando Mucha gente con esta facha Me lo tengo que quitar Sí, por favor Porque yo me voy a hacer Conquistar a mí En cualquier momento Y dije Claro, sí Demasiada facha, chicos Ya casi Imagínense Ya estaba por conquistar a Toby Es demasiada facha Me tengo que quitar Un poquito Un poquito Este look fachero ¿Sí? ¿Ah, qué dice en el chat este? Si me toca y postura Cuídense Dice ¡Yae! ¡Oh, my God! ¡Ah, para! ¡Ah, yae! ¡Yae! ¡No! Si me toca y postura Cuídense Bueno, me voy a botear ¡No! ¡Ay, me tocó con Víctor! Me tocó y postura con Víctor Me tocó y postura con Víctor ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me voy postura con Víctor ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! ¡Vení por acá! ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Me vieron encima! ¡Me vieron! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Será que me vieron? ¿Será que me vieron? ¡Ay, no sé si me vieron! Creo que no me vio Pero no te vio por la luz Tranquilice ¡Ay, no me vio! Ok ¡Toby está vivo! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Toby sigue vivo! ¡Ay, Dios! Dice milagros Que ni en las películas pasa Le digo que le juro Que no soy yo esta vez Deben morir Tooby ¡Ya que estamos! ¡Toby, sí! Si no somos vos al menos Al menos por el chiste ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Locura por otro chiste! ¡Dice! Por Maradona, claro ¡Locura por Diego Maradona! ¿A quién? ¿A quién, a quién, a quién? ¡Sacamos! ¡Ok, let's go! ¡Go! ¡Dale, mismo, media pila! ¿Qué? Bueno, vos... Bueno, me voy a mutar ¡Excelente jugada, gente! Bueno, a mí también Porque no estoy mutado yo ¿Vos me escuchás todavía, no? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no hables, Toto ¿Para qué quiero hablar con los fans? ¡Cállate! Bueno Eh... ¡Maravillosa jugada! Por el chat me enteré Que estaba la luz apagada Y nadie se te... Y no me vieron por eso Pero sí estuve súper cerca Literalmente estoy aprendiendo A jugar Among Us, gente Estoy aprendiendo a jugar Among Us La verdad fue terrible jugada, papá Terrible jugada, papá Yo me había olvidado Que si sos impostor Eh... No, no te pueden ver Cuando, cuando estás No te pueden ver Cuando está la luz apagada Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Oh my God Yo no lo puedo creer Y se estuvo súper cerca, papá A ver Ah... Otro más ¿Lo viste vos, Tui? No, yo estaba en cámaras Estaba viendo Enfrente mía Sí, pasar por... Ahora me di causa Vean la novela Vean la novela Que se está cueciendo En el chat, chicos Por favor Nooo Tobi no sabe que soy la impostora Tobi no sabe que soy la impostora Entonces me quedo súper callada Me quedo súper callada Nimo ¿Eh? Nimo Nimo ¿Qué? Con la mejor Pero me parece que ¿Qué? Toma ¿Qué? Hace el rector Hace el rector Hace el rector ¿Qué? No entiendo nada Lo que estás diciendo Hace el rector Hace el rector Perdimos Perdimos ¡Ganamos! ¡Viva, papá! ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? No, no Hacelo, hacerlo Que vamos a perder ¡Te lo recreíste! ¡Te lo recreíste! ¡Aaah! Toma A tu casa A tu casa Dale Hace el rector Lo que te había desmuteo Nimo Si me desmuteo igual De nuevo Me desmuteo Para hablar con Toy La casa Toy Ganamos Papá Que perdimos Perdimos Dice Toy La rejugué La rejugué Decíamos cuando Cusaste Cuando Cusaste Y Sol En vez de David Dice Vamos, vamos Porque era Victor El otro Llevamos, vamos Y si me di cuenta Es que la tenía Hita y Sol Porque Sol me levantó Perdimos Ganamos Ay, bueno Ese día Algo cambió Entre todos Y algo se quebró Man, no sabes Lo que pasó No sabes lo que pasó Después te lo voy a mostrar La reproducción Del directo La rejugué Kirby me vio saliendo De la alcantarilla En la primera ronda Y fue a denunciarme Cuando me fue a denunciar Saboteé electricidad Y cuando estaba lleno De electricidad Lo maté Y había un tipo En frente mío Pero estaba todo oscuro Entonces él lo bebió La rejugué Casi, casi La reviví La reviví La reviví Después te lo muestro Porque fue terrible jugada Fue terrible jugada Perdí ganamos Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Loco Estoy aprendiendo Loco 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 A mí no me cargas No viene mal Deriveries Le voy a preguntar Una pregunta Ya salieron Le voy a preguntar Si ya salieron Porque me dijo Que en media hora Iba a estar Y ya pasó Una hora Literal Bueno Me voy a mutear Ya está Soy buena impostora Gente Soy buena impostora Tobi Perímos Ni mujajame Mami Ah ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Ya vengo Chicos Te lo muestro Te lo muestro Te lo muestro Te lo muestro Oh Oh He quedado ¡Suscríbete! 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 ¡Sai la jura! ¡Ay Giusto! Al quedarme me mata yo No, no no soy impostor yo ¡Ah! No soy impostor si no estuvieron matadas ya no me tenía pensar ¡Bueno! ¡Ahí te lo dices! ¡Así sos! Te va a estar la primera, nada No, 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 no Muy gusto, la verdad Bueno, che, provecho, Nomi Gracias Ah, es el provecho Gracias, Toby Estaba... Este delivery va en honor a los top donadores ¿Qué te pediste? Muy rico Una mila Ah, ya te la mila no la podías, no Una mila que se va a botar 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 ¿Así sos? Por malo ¿Así sos? Súper malo Súper malo Súper malo ¿Decirí me vas a matar? Escucha Así sos Si vamos a estar la primera, ¿qué decís? ¿Qué lo haces? Te mato porque... Porque me vengo Me vengo de tu... De tu venganza ¿Así sos? Soy rejiter Soy rejiter Saludos a Pablo Bellón Fue Toby, fue Toby Fue Toby, Nimi ¿Fuiste vos? No, no fui yo ¿Qué fue de este? No Moquitos Opa, Toby pidiéndole una patita a Nimi No, patita no Papita Una patita Che, vos sos de... Vos sos vivo, ¿no? No puedo hablar sobre quién es, ¿no? No, no pasa nada todavía Ah, bueno Se está mintiendo Toby, dice Toby Todos en el chat me están diciendo que me estás mintiendo No fui yo No fui yo Que ya no es No te... Que fui yo Que ya no me entiendo Te diciendo que no fui yo Dígame 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 No te voy a decir dónde Búscalo Comunicación, ¿sobre? No 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 A ver En navegación, ¿sobre? En comunicación, navegación, ¿sobre? No 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 está entonces En el lugar que siempre todo el mundo se muere La iglesia Más baño El famoso era la iglesia Nom Nom, 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 nom No, ahí es el Ikeri Y es el Ikeri Ah, no eras vos, Toby No eras vos, Toby Los del chat te están trollando ¿En serio pensabas? ¿Qué eras dicho? ¿Así sos? Ajá Todo el chat me está diciendo que eras vos ¿Así sos? ¿Así sos? Bueno, loco Loco, mi nariz O yo solamente No No, somos retróles, dice ¡Sos retróles, hijo de su madre! Yo confié en ustedes Confié que era Toby No ¡Bum! ¡Sos retróles, eh! ¡Sos retróles! Ustedes se aprovechan Se aprovechan Entonces, ¿quién fue? ¿Kervy fue? Y solo Kirby ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Víctor es el que denunció a ver? Esto es oportuno Pero tengo que decirles esto Esto es oportuno, pero tengo que decirles esto Toby sigue vivo Dream es mejor que Tecno, Blake ¿Qué? ¿Qué es lo mejor que Tecno? Literalmente eso es todo para eso ¡Literal! Emergenätte meeting Así que Dream es mejor que Tecnoble Muy bien ¡Muy bien! Votamos todos, ahí Votamos todos, ahí Vamos a votarlo por boludo Literalmente Vamos a votarlo, vamos a votarlo, sí, sí Recuerde que ya ahorita duerme Ah, ahora se va a dormir No, 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 se fue encima ¿Qué hacés? Vos te ponés, ¿no? ¡Copiona! ¡No, no! Estás haciendo ese escaneo que tarda media hora ¡Ah, soy retron! ¡Ah, soy retron! ¡Ah, estoy retron! ¡Soy ruleta todo seco! ¡Yo voto por Nimo! ¡Estoy! 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 ¡Me va a votar a Ustoby! ¡Eso va! ¡Ah! ¡Eso es escaneo! Lo vi, lo vi no sabe quién... ¡Escaner! ¡A casa! ¡A casa! ¡Escaner trucho! ¡No! ¡No, pero yo no soy! ¡Todo el mundo me votó encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el mundo me votó encima! ¡Ah, loco! ¡Solamente quería decirles lo buenarda que estaba la milanga, loco! ¡Mirá, mirá! Tengo que hacer el escaneo de vuelta ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¿Cómo se puede malentender la frase buenarda a la milanga? No tengo ni idea ¿Por qué? ¿Por qué uno dijo buenarda a la milanga? Eso se puede malentender y la verdad es que... ¡Loco, déjeme! ¡Hace todas las misiones de la milanga! ¡A espérame! ¡Le cancel a todas las misiones al pobre Toy! ¡No, se murió Yae! ¡No, Yae! Yae anda a dormir Le voy a poner... Porque sí tiene que ir a dormir A esta hora se duerme Vamos a revivir La revivin ¿La revivó? La revivís Ni más gente con capacidades imaginativas aumentada Todavía se va a rascar las venas con una cuchara Déjenlo jugar Si de milagro no lo matan Dice Eso es literal Tengo sueño Bueno, vaya a dormir Eduardo Jaime Buenas noches Yo voy a hacer un ratito y ya corto Luego esto y ya corto ¿Vamos a hacer dos horas nomás? Sí, dos horitas nomás Dos horitas nomás Voy a hacer hoy Porque... Tenía planes de jugar mucho NieR Bastante NieR Y se me cambiaron los planes Entonces voy a hacer una horita menos No No Me dijo buen provecho Y me cambia Que me cambia la... La milanga por una galleta de nicotina Ya, eh Si estás escuchando esto Si estás escuchando esto Te cambio la mitad una milanga No toda la milanga entera A mí no me das milanga ¿Qué estás? Oye, me va a cambiar mi milanga por una galletita Vos no me vas a dar nada por la milanga Así yo te... Oye, me la pedí Te puedo dar ¿Qué te puedo dar? No sé qué te puedo dar ¿Qué me podés dar a cambio de una milanga? Sí, no sé qué te puedo dar La cola ¡Hazala! ¡Pucha, loco! Te mataron ¿Te mataron, Toby? ¡Lo mataron! ¡Winardo! 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 A Toby o lo matan Empezando la partida O no lo dejan hacer las tareas Ahora fueron las dos cosas No le dejaron hacer las tareas Y encima lo mataron Lo acaban de matar Venganza No, man, pobre Todo esto No pudiste hacer nada En toda la partida, literal Ahora se va a poder hacer las misiones Ahora sí se va a poder hacer las misiones Es verdad, Santiago Tenés razón Ahora sí la vas a poder hacer las misiones, Toby Por su fantasma Está tranquila sin las misiones Yo no tengo ni idea quién es Ni siquiera me fijé Estaba comiendo una milanga ¿Vos qué? ¿Quién es? ¿Quién te mató, Toby? ¿Tobby? Ah, se fue la mierda Ah, se fue No importa, Toby Al menos te ganaste la cola De Nimu 1300 No, 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 no O sea, yo no le doy la cola Él me da la cola mía Cambio de una milanga Por eso Toby nos lleva al final Como tripulante vivo Ni por jodas Eso es literal Toby rescuiteó Sí, sí, se fue Literalmente se fue Manténle abrazos a Nimu Ay, gracias, Harold Yo voto Yo voto Porque soy contigo Tiene costumbre de reportar Y puede matar Oh, sacaron a un impostor Sacaron a un impostor Todo se está en contra de todo Y sí, sí, literal Yo la veo muy difícil que la ganemos La verdad Porque tenemos muy pocas tareas hechas Y encima Y encima Ya vamos más de la mitad De la partida ¿Qué pasó? Nada, que Que te hablé Y te fuiste Y me dejaste hablando sola Ah, lo dije Voy a bajar el show Bueno, si hablas rápido Y hablas bajito Como que no te escuchas Bueno, pedón Pedón No, no te aceptas tu pedón No te aceptas tu pedón No El hijito de No El hijito de Shae Y está acá al lado No El hijito de Shae No Pobre Shae Oh my god Ufa No tengo una tarea Mae No era No era Dice Mi hija quedó huérfana No Su hijita quedó huérfana No Pobrecita Todo momento sal de de anime Dice Sí, literal Como siempre Me alegras Con tu linda voz Saludos Te quiero Cara sonriente Cara sonriente Cara sonriente Cara sonriente Eh, muchísimas gracias Rodrigo Para buscar Miam, 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 miam Muy tierno No, Shae quedó viuda No, ¿por qué viuda? No, el hijo de Shae No tendría que ver eso Me antojó una milanga Bueno Anda a comer una milanga Y si no tenés para comer milanga Y bueno Te comí un poquito de milanga Pero no, no mucho Un pedacito chiquitito Sí, chiquitito Gente, te están haciendo enojar a los mods ¿Por qué estás haciendo enojar a los mods? Los mods haciendo lo suyo bien por el esfuerzo Gracias chicos Gracias mods Por ayudarme Miam, si te digo que anhelones Con acelga Son con salsa blanca Si dirías diciendo que son feas Sí Me gusta la salsa blanca Me gusta la acelga Pero no Me gustan los canelones Son horribles los canelones Son horribles los canelones Saludame, miam Saludos, ángelos Sí Leal pibe Pero no todo Y pobrecito Ibai Vale, ángelos Ángelos Se estás comiendo cereales con yogurt ¿Qué te haces, angurriento? Sos un angurriento ¿Por qué no? Fragurriento todo Y todavía comiendo Todavía comiendo Yo quiero con el cereal ¿Te estás atragantando con cereal? Pero masticá bien Desesperado Masticá bien Quiso hablar Mientras comía No se habla Mientras se come Maleducado No me voy a hablar No, loco Pero no dejás de hablar Mientras comí Estás re atrevido Re maleducado No, hay una No, hay una Hay un llambre acá Adiós ¿Me tratan mal? ¿Me tratan mal? ¿Me tratan mal? ¿Para qué estoy haciendo la misión? ¿Requiere concentración? Inteligencia No, ahí está ¿Te medio tocó? Sí, sí, sí Sí, sí Estaba reconcentrada Haciendo la misión Otra vez que me cancelaron Como tres veces Sí, sí, un fiambre ahí Pobre fiambre Pa, 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 pa Hola, ánimo Quería desearte Un feliz cumpleaños De QM Corazón rato Muchísimas gracias Esperen por ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que feliz cumpleaños? No, no empiecen No empiecen Por favor Con tanto fui a preparar Para llevar una camiseta Literal Sí, sí, sí Ay, miren la saco Más chula Más chula Uppale Soy yo en este directo También están más sociables Sí, sí, sí En este directo Están más sociables Los chicos Los chicos del chat Es como que ayer andaban Re tímidos Están más sociables Feliz cumpleaños No, no es mi cumpleaños ¿Qué te sé cumpleaños? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Renuncia Renuncio a este mundo De su género Ya no quiero más No No Literalmente Todo se le echaba Esta vez Feliz cumple Todo el mundo Todo el mundo Eso es lo que querías Eso es lo que buscabas El infeliz Eso es lo que vos querías No es mi cumpleaños Feliz cumple No No, no es No estoy tan vieja No estoy cumpliendo Tantos años Tanto rápido Como cuarenta años Tengo No Hay que decir Feliz cumpleaños Feliz no cumple Nemo Ay, se están hablando Y no estoy viendo Feliz cumple Nemo Me estás diciendo Acá también Feliz cumple Yo no vi más Yo no Yo ya me cansé Feliz cumple Feliz cumple Nemo Feliz cumple No, chicos Feliz cumpleaños No es mi cumpleaños ¿Sabes qué es lo peor? Que lo más probable Es que cuando sea mi cumpleaños En serio Nadie me va a saludar Nadie Para hacerla al revés Y al día siguiente Que ya no sea mi cumpleaños Todo el mundo me va a saludar Seguro Feliz cumpleaños Nemo Feliz cumpleaños Número 44 Dice Remilf Gracias yo por Gracias a Tiago Y John Por sus Estrellas de cumpleaños Feliz cumple Toby Sí, así Feliz cumple Toby Feliz cumple Toby Vamos Toby Feliz cumple Feliz cumple Feliz 30 Animo Que la pasas bien ¿Cómo que feliz es 30? Descarado Desgraciado ¿Qué me estás tratando De vieja? No No Nos dejaron a Weiss Ganamos Ganamos Papá Yo gané sin hacer nada Me comí una milanga Una milanga Nada más para ganar Bueno chicos Feliz cumpleaños A todos los del chat Espero que la pasas bien En este hermoso día Que es su cumpleaños Y No Toby Por ahí no es No Toby No Feliz cumple Animo Hijo de tu madre Feliz cumple Toby Ahora a todo el mundo Le está feliz Diciendo feliz cumple A Toby Feliz 50 Toby Feliz 50 Toby Feliz 50 Mi querido Boomer El Toby Quiere que cumpla 30 Para pasarla Con una cuarentona Bueno chicos Muchísimas gracias Por acompañarme Este cortito Directo Es cortito Porque Como les digo Tenía planeado Jugar más 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 Miel Lo cual no se pudo Así que bueno Luego Continuamos Al Miel Lo voy a Intentar avanzar Y eso Y eso Y eso Nos vemos Mañana En el último Directo de la semana Muchachos Nos vemos mañana Así que bueno No 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 Pásenla bien Ya hay un 50% De probabilidades 50 O no 30% Vamos a dejarlo En un 30 Un pequeño anuncio Hay un 30% De probabilidades De que La semana que viene Me vaya a ocasiones No lo sé No lo sé Porque tengo que ver El tema de los vuelos Que provincias habilitan Y eso Pero yo para que andan preparados Les voy diciendo Nada más Porque el gobierno Anunció que entre el 12 Y el 15 de octubre Van a regresar los vuelos Cuando regresen Yo salgo Pero también hay que ver Los permisos Que hay que llevar Y todo eso Para poder volar Y no sé si los voy a tener O no sé si van a requerir Permiso siquiera O ni siquiera sé Si los van a restablecer De a los vuelos Entonces no lo sé Por eso hay un 30% De probabilidades Si se restablecen los vuelos Y puedo viajar Me voy Y si no Me quedo Me quedo hasta que pueda Así que eso Ya está Nos vemos Mañana en el próximo Directo de la semana Muchachos Adiós Chau Feliz cumpleaños Callate Toi No